Son de la exclusiva y absoluta responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Cierra 91.9, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Muy buenos días, San José de las Matas. El país y el mundo. Damos Inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Mesa, que de lunes a viernes es transmitido por Sierra. Los 91.9, Sierra919.com, Tunín de Sierra y toda su plataforma. El barrio transmitido por Matense.net, Caribe Mesa, su canal de YouTube y Tunín Radio. Hoy, Inicio de Semana, lunes 7 de febrero. Buenos días a Francis de Mesa, Roberto, donde quiera que se encuentren. También a Osiris Rodríguez de Tortatis. Aquí a nuestro productor Rafael de Mesa, que desde muy temprano está con nosotros. Joel Hawking, Control Master, director técnico y todos los empleados de la estación. Como de costumbre, el más reciente boletín de la Oficina Nacional de Metrología, la ONAMÉ, vaguada provocando nublados con aguaceros tronadas y ráfagas de viento. Se mantienen las alertas en la costa atlántica. En las condiciones del tiempo para hoy lunes, se mantendrán los efectos de una vaguada, generando incrementos nubosos desde horas matutinas, acompañado de aguaceros de intensidad moderada a fuerte local 20. Tronadas y ocasionales ráfagas de viento. Esta actividad de lluvias estará mayormente concentrada hacia provincias de las regiones norte, nordeste, este, litoral, costero, sur y la cordillera central del país. Ese boletín de la Oficina Nacional de Metrología, la ONAMÉ, gracias a la cooperativa San José, tu mano a milla de siempre y de Sabaneta Café, el mejor café, orgullo de las montañas de San José de las Mata. Lo elabora, lo distribuye la Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio en los montones, que preside Osmar García. Señores, esta es expresión libre. Repito, el 911 de la sierra, producido por Rafael de Mesa. Queda inicio del programa y hay que decir que hoy lunes el periodismo dominicano está de luto por el fallecimiento de los periodistas de larga data, si se puede decir, Orlando Gil y Mario Ribadulla, dos voces autorizadas. Orlando Gil era reconocido como uno de los más finos analistas políticos dominicanos. Así es, escribía para los periódicos Listín Diario y Diario Libre, actividad que compartía con comentarios en la televisión, en el programa Oye País. Queda decir que llevó a escribir un momento en los desaparecidos periódicos El Siglo y Última Hora. En tanto, que Mario Ribadulla, nacido en Cuba, se radicó aquí en la República Dominicana a principios de los años 70 y fue columnista y editorialista del Nacional El Caribe y El Siglo. Orlando Gil, a la hora de su muerte, tenía 73 años. Estaba padeciendo de un cáncer de próstata con gran parte de su cuerpo comprometido, el cual fue detectado en estado muy avanzado en octubre pasado, por lo cual había sido internado varias veces. Y falleció estando hospitalizado en Secador, tras un agravamiento de su padecimiento de salud lamentable. dos periodistas reconocidos de este país. Eran, como se dice, dos universidades. Usted escuchaba a Orlando opinando o leía uno de sus columnas, los diferentes medios, y la forma de escribir de Orlando. No te cansaba por algo que fuera el artículo. A ver si usted se encuentra con unos espacios, unos artículos. ¿De si cuándo que va a finalizar? Orlando Gil escribía de una forma muy peculiar. Buenos días. Bienvenido. Rafael de Mesa, Expresión Libre. Buenos días, buenos días. Nuestros saludos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera entrega de esta semana del espacio que realizamos desde aquí, desde este dial 91.9 y a través de la reproducción de contenidos a través de la plataforma digital. Bueno, pues tema adelantado lo acaba de hacer el compañero Luis Bautista aquí en el día de ayer fallecieron estos dos cada uno lógicamente por separado coincidencia, ¿verdad? Sí. coincidencia, fallecieron el mismo día dos destacados periodistas dominicanos. Don Mario Rivadulla, cubano, llegó a la República Dominicana en el año 1970. 70. Bueno, salió de Cuba, se fue, ejerció en Cuba, pero acompañó a Fidel Castro. quiere decir que en los inicios de la Revolución Cubana al bajar de la Sierra Maestra en 1959, entonces don Mario Rivadulla estaba dentro de la estructura que buscaba establecer la sociedad que a partir de ahí estructuras económicas, sociales, inquietudes, hasta ese momento estuvo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Muy polémico, luego surgieron las contradicciones, muy polémico, todo el que en algún momento escuchó a don Mario Rivadulla, ya sabe, que era muy polémico, muy incisivo. Pero tenía algo bueno que mantenía su posición. Pero ahí voy, yo siempre dije que don Mario Rivadulla era el momento, era el modelo del reaccionario. Sí. Yo lo llegué a decir muchas veces, pero que sabía ser reaccionario y que defendía con posiciones muy serias sus planteamientos. justificaba muy bien. Entonces, con Mario Rivadulla, que fue inclusive reconocido en una oportunidad por Funglovi, le reconocieron su trayectoria, no sé, en los últimos tiempos, no le daba mucho seguimiento, porque, pero, en el canal 23 siempre mantuvo ahí su programa, aparte de eso, escribió prácticamente en todos los periódicos del país. bueno, pasa al alma de Mario Rivadulla. La parte de Orlando Gil, Orlando Gil, de ahí, de Mau, de Mau, de la zona de Mau, nació en el año 1949, una persona relativamente, se le notaba cansado las últimas entregas, porque estamos hablando, estamos hablando, de un hombre con unas condiciones excepcionales, politólogo, analista, buscado para analizar situaciones socioeconómicas de la República Dominicana, con un estilo muy propio, un estilo muy característico. Fue un analista político, no volático, como algunas que andan por ahí. Coherente, un tipo coherente, un tipo coherente. Que te analizaba lo que venía, eso era seguro. Entonces, el que lo leía sabe que él escribía de una forma muy desorganizada. Sí. Y usted dice, ¿qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que querías decir? Realmente, el que se dedicaba a leer a Orlando Gil, señores, los pronósticos de este hombre en todos los hombres en materia política, lógico, a veces se equivocaba como se equivoca a todo el mundo, que eso es lo bueno que tenemos los humanos, que todos nos equivocamos. Entonces, Orlando Gil ganó muchísimos premios del Ministerio de Educación en materia de literatura. Tengo un libro que él escribió de poesías. Recuerdo que cuando abrí el libro, lo primero con lo que me encontré fue con una tremenda poesía que poca gente hace alusión y que se la escribió precisamente, la escribió unos minutos después de haberse enterado el 17 de marzo de 1975, cuando se escuchó en toda esa parte céntrica de la capital dominicana, es en la parte de la José Contreras con Alma Mater, cerca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando se escuchó ese disparo que le cegaba y le quitaba la vida al periodista Orlando Martínez. Orlando Gil le escribió una poesía que yo digo más que una poesía, una obra literaria fue lo que hizo, en pocos párrafos, en pocos párrafos, pero estamos hablando de una persona brillante, estamos hablando de una persona que no solo incursionó en la televisión, en la radio, en los periódicos, sino que tuvo además una gran presencia en lo que es la producción literaria. También Rafael finalizó con Orlando, sí, 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 queremos también darle el, me faltó algo, dígalo, paz a su alma, señor, así mismo, también queremos unirnos al dolor aquí en San José de la familia de Lenin, Lenin Brito, mejor conocido, como Pedro Luna, allí el sábado en la mañana nos enteramos, bueno, Pedro Luna, vivió su vida como la quise vivir, Pedro Luna fue un héroe, sí, Pedro Luna fue un héroe, sobre todo con, con, con su salud, luchó, batalló, ¿verdad? Pero, llega un momento en que ya no se puede más, en que la medicina no puede más, en que la gente apela a los milagros, a veces no se produce, no se da el milagro, pero fue un batallador e inclusive Pedro Luna tenía todo el mundo, él caía bien, todo el mundo lo veía bien, pero creó buenos amigos y se quedó, quedó demostrado en esta enfermedad, quedó, quedó demostrado, pasa el alma de Pedro Luna, ayer me llamó, no sé si lo llamó usted, me llamó Guillermo Arendol, donde nos expresaba el, el agrade, el agradecimiento por los, los comentarios que hicimos a raíz de, del estado de salud de, de Gómez, de Gómez, bueno, le decía yo a Guillermo que hicimos lo que se nos pidió y que estábamos en el deber de ser parte de, el restablecimiento de Gómez, ya está aquí, ahora lo que sigue, lo que corresponde es mantenerse ahí con su tratamiento buscando la recuperación que esperamos, Dios mediante, que así sea, bueno, en el día de ayer, usted dio tabla este fin de semana otra vez, bueno, Luis, usted está como barribón, sacándola por todo, mire Luis, precisamente, agradecer siempre a la gente que coloca su, no, quien lo dio fue el jongron, quien lo dio fue Miguel Ortega, pero que antes de eso te dio una tableta también, así, sí, con la cosa de un combustible, ah, también, entonces, pero, como lo titulé, él se regó Miguel Ortega, trajo muchos comentarios, y muchas reproducciones, y la gente dándole mucho seguimiento, compartiéndolo, probablemente, a pesar de que hay una convocatoria en la zona de Salcedo, para los próximos días, nos está metido el Falpo, el Frente Amplio de Lucha Popular, en reclamo, precisamente, el problema de los combustibles, obras prometidas, que no hay ni siquiera Somos, entonces, el Falpo ha decidido para los próximos días, un paro de actividades por 24 horas, pero, al nivel de cómo lo hizo Miguel Ortega, porque Miguel Ortega viene de una serie de, digamos, de situaciones, primero, que, donde le dijo al presidente de la república, yo luché por ese partido, yo trabajé por ese partido, yo fui la voz oficial, dondequiera que usted estaba presidente, yo era el presentador, bueno, pero la cuestión que cayó por ahí, en Radio Educativa Dominicana, y desde ahí, se metió en conflicto, había un conflicto con quien dirigía ese, o dirige ese departamento, hasta que renunció, renunció, hizo muchos pronunciamientos, y luego, pues, el hombre se quedó tranquilo, y grabando unos videos, unos videos, hasta que recientemente se juramentó con la fuerza del pueblo, esta vez, dice Miguel Ortega, esto no tiene que ver con color, esto no tiene que ver quién va a ganar o perder en el 24, este es un asunto que lo estamos sintiendo todos los dominicanos, él dice que fue al supermercado, el mismo día que graba el video, es indigno, porque dice en tres cositas cuatro mil pesos, bueno, ¿eh? Claro, entonces, pero se está viendo recibo de nuevecientos pesos que está llegando de cuatro mil pesos, exacto, entonces, fíjese bien, hay mucha gente, mucha gente, mucha gente, inclusive el propio presidente de la república dijo recientemente, yo no tenía el barril del petróleo a 50, yo no tengo a Petro Caribe, no, no, usted no tiene a Petro Caribe porque es otro momento, y en aquel momento se buscaron, o sea, el gobierno dominicano lo que hizo fue buscar alternativas, eso lo buscó en 50, que se creía en ese momento altísimo, el gobierno dominicano lo que hizo fue para aliviar la situación de todo lo que genera el consumo de combustibles, no solo combustible, porque si fuera combustible no hay problema, ahora, con el alza de los combustibles está la economía completa, de arriba abajo, entonces, lo que se entiende es que el gobierno dominicano debe buscar mecanismos que la población sienta, primero, que hay preocupación, y segundo, que se está pensando en los sectores de abajo, la implementación de esos programas desaparecidos que aliviaban la situación económica, porque ahora el dominicano lo que siente es la disminución de los pocos ingresos que recibe, sobre todo pensando en función del que trabaja, pero el que no trabaja también está desamparado y siente con más fuerza los efectos de una economía que, sí, sí, es muy bueno decir y hablar y crecimiento en cifras y en números, todo eso está bien, ahora, lo que se debe es traducir y aplicar que se refleje cada vez que usted se entra la mano en los bolsillos para ir a un supermercado, para ir a un colmado, para comprar unos medicamentos, esa es la realidad, no es atribuírselo con lamentaciones a la situación mundial. Debe buscar entre esas cosas una reunión rápida, un encuentro con los empresarios del país, porque la estabilidad de un país a nivel de precio es importante. Es bien difícil cuando tú compras hoy un saco de arroz a un precio, cuando se te acaba ese saco de arroz ya está a otro precio o una lata de aceite a un precio, entonces hay que buscar que los productos se mantengan flotando pero a un mismo precio por mucho tiempo, está sucediendo y todo el que va a los supermercados se está dando cuenta de eso, usted compra hoy a un precio y mañana cuando se le acaba ese producto ya está a otro precio, eso es lo que hunden los pequeños en negocio como comedores, pequeños restaurantes y lo mismo ama de casa y la familia. Así es, vamos a finalizar esta primera parte, el ejército nacional aquí entregó hace unos minutos entregó 24 nacionales, 24 haitianos indocumentados violadores de la frontera que vienen utilizando desde Pedro Santana, Bánica y Restauración recorriendo porque esta es la ruta de ellos pero claro, claro, entonces también entregaron cuatro motocicletas ¿a quién entregan eso a motocicletas? A migración, a migración, entonces el mayor Sánchez que es el 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 jefe del ejército aquí, digámoslo así, mayor Sánchez quien comanda en la fortaleza, el mayor Sánchez pues acaba de de hacer entrega, ahí está la fotografía sí, sí, están buen trabajo, buen trabajo, ahí está demostrado ahora lo que tienen que fortalecer esa zona ya fronteriza porque es llevar esos 25 nacionales haitianos a fronteras eso es carísimo pero ellos dan un paso y están de este lado ellos vienen rodando y atraviesan toda esa parte del rubio parece que entonces el ejército de aquí tiene esa parte bien bien controlada de manera que saludamos saludamos esas acciones que que buscan este tranquilidad para porque inclusive yo digo tranquilidad porque muchos de de ellos se quedan en esas comunidades y un déjenme aquí y bueno pues tengo varios tengo como dos meses que no lo veo pero había un trasiego de noche en motores que lo traían hasta cinco en un motor tengo como dos meses que no estuvieron trasiego como uno reside en esa avenida por lo menos en esa parte pero pasaban por el centro del pueblo y eso no se está viendo vamos a ver vamos a ver el primer bloque pero antes vamos a saludar a José Vargas a Addison Cabral a José Guillermo Arendor a Agustín Olivo el positivo a Eddie Ureña el saco a Luis Peralta a Gerardo Ravires a Marina Gómez a Rafael Brito a Nelson Jiménez el hombre duro de Pueblo Sport Altagracia Espinal la doña a Roberto Espinal nuestro amigo a Ramona Vargas a Fidelina Enríquez a Mayra Peralta a Ingrid Gómez Rodríguez a Pachi Esteve el interactivo de la Duarte a nuestro amigo allá en Carolina del Norte Franklin el padrote mucho mucho cariño para todos Frank alcancé a ver de lejos a Rosa después como tenía como 50 años siempre hermosa se mantiene ahí bien elegante saludo a Arison de Mesa allá en la urbana yorokina saludo para Arison a Juan Jaques al Negro Cruz a Rafito y a Luisa y en breve vamos a continuar con más informaciones por cierto 91.9 expresión libre la revista informativa más completa de la radio del CIVA expresión libre expresión libre aceite de orégano Sierra Organics en el 2008 un estudio comprobó que parte de los componentes en el aceite de orégano tienen propiedades antimicrobianos y analgésicas lo que lo hace un remedio para curar y prevenir dolor de dientes y encías previene caries y acceso dental sensibilidad hinchazón y sangrado de la encía lo que lo convierte en un potente antídoto para mantener la salud bucal en perfecto estado al momento de cepillarse póngale de 3 a 4 gotas de aceite de orégano Sierra Organics en el cepillo de dientes dos veces al día aceite de orégano Sierra Organics de venta en el rubio San José de las Matas en el supermercado Don Pedro y farmacia El Rubio en San José de las Matas en Vistas a Roma colmado la morena y farmacia Quesada y en Estados Unidos por Whatsapp 609-598-8504 aceite de orégano Sierra Organics para el beneficio de su salud gota a gota nacimos paso a paso surcando el camino año tras año creciendo fuertes incansables indetenibles superando metas y reafirmando nuestra pasión por servir por transformar la vida de la gente Cooperativa San José superfarmacia visonó la más completa de San José de las Matas y la región del Cibao contamos con departamentos de deportes cosméticos revistas y fotocopiados poseemos el centro de comunicaciones más moderno y completo de la región Miguel Quesada presidente calle 30 de marzo número 38 San José de las Matas teléfono 578-8206 servicio a domicilio superfarmacia visonó empresa quesada la salud al alcance de todos después de sus 50 años al servicio del pueblo almacén visonó ahora también es supermercado augusto visonó venga y dese una placentera visita al más completo para comprar de todos supermercado augusto visonó carnicería delicatessen vegetales frutas utilidades productos enlatados de todo y a los mejores precios supermercado augusto visonó donde encuentras todo tipo de bebida al por mayor y detalle ven al que ya todos conocen supermercado augusto visonó donde los precios bajos y el buen trato te hacen sentir como en tu casa venga haga su compra y nosotros la llevamos a su casa oiga usted jj vende mejor jj vende mejor jj vende mejor todo el tiempo vende mejor sencillo ponte adelante con el que más sabe de esto el que le vende al pueblo con poco dinero suplidora jj te resuelve como quieras pa que te lleves todo sin ningún problema todo lo que necesitas para poner tu hogar como nunca lo encuentras en suplidora jj pregunta por las ofertas de suplidora jj y oye la vaina tienen unos precios tan y locos que tuvieran margaro pero venden muchas cosas oh y es que tú no estás escuchando que aquí hay de todo financiamiento disponible con la cooperativa san jose tu mano amiga de siempre estamos en la avenida veintisiete de febrero en san jose de las matas frente al paike suplidora jj aquí se ve la diferencia centro comercial liberato te da más y ahora te ofrece la tarjeta de lealtad por cada cien pesos que compres acumulas uno punto veinticinco pesos para compras futuras liberato te da más supermercado ferretería en general tienda de computadoras los más sabrosos cortes de carnes y los más frescos vegetales amplia variedad en vinos bebidas nacionales e internacionales para tus pedidos por whatsapp o llamarnos ocho cero nueve cinco siete ocho ochenta y nueve veintiséis liberato te da más uno punto veinticinco por cada cien pesos con nuestra tarjeta de lealtad solicitará ya en nuestro centro comercial liberato el que más barato vende pueblo sport se ha convertido en la banca de apuesta deportiva de más prestigio en Sagoma y seguimos marcando territorio con pueblo sport dos en Villa Duarte debajo de Ligua al lado de Sierra FM pueblo sport dos apuesta en todos los deportes también puedes pagar tu factura de servicio telefónico energía cable y recargar tu móvil pueblo sport dos banca de apuesta en tu deporte favorito béisbol nba fútbol hockey callos juega en pueblo sport que aquí no jugamos con tu dinero calle miguel senderice número cincuenta y seis en pueblo nuevo y en Villa Duarte al lado de Sierra FM pueblo sport dos la banca del pueblo juega tranquilo y cobra seguro agrimalsa una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes tasaciones levantamientos topográficos refundición delimitación de derechos curvas de nivel saneamientos y subdivisiones acércate a agrimalsa y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás comunícate con el agrimensor Josuar Almonte a través de este número 809-878-0242 o visite nuestras oficinas en la avenida doctor morillo número uno san jose de las matas agrimalsa experiencia responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición problema doctora de bordo tengo el azúcar en 500 y sin un chele para ir a santiago eso no es ningún problema gilberto porque a petición del pueblo de san jose de las matas y a través de fundación de diabetes de bordo ya yo estoy aquí de nuevo con consultas de medicina general diabetes nutrición y con un equipo de alta tecnología para hacer electrocardiograma menos mal doctora de bordo porque si esto seguía así en san jose de las matas se iban a acabar los enfermos pero en caridad de difuntos y donde está usted ubicada en el mismo lugar de siempre en san jose de las matas en la calle ramón edilio rodríguez esquina prolongación independencia con los teléfonos 809-921-1831 y 809-969-9756 se arregló la salud del pueblo y la mía también porque la doctora de bordo 91.9 expresión libre la revista informativa más completa de la radio expresión libre expresión libre retornamos con expresión libre vamos a saludar a dania peralta rira cruz a kenia torres franklin saludemos a ney allá en mano larga allá en carolina del norte un atleta natural ney llegó tarde a la cancha y se convirtió en uno de los mejores baloncestitos y aquí le puso la mano de raqueta de ping pong y aprendió como el que más sabe esa gente amigo tuyo tú te criaste junto con con ella y va si en el barrio después tú te mudaste del barrio yo no te expresión libre diría pierdo van a comenzar a vacunar los chichis de república dominicana si los niños a través de las escuelas y colegios van a comenzar a vacunar en coordinación ministerio de educación y salud pública claro está ya dieron el visto bueno y dice las autoridades sanitarias y de educación iniciarán el 14 de febrero la jornada de vacunación para inocular inocular a una población de menores entre 5 y 11 años contra la COVID-19 el total de la población llamado a vacunarse es de más de un millón específicamente un millón trescientos ochenta y siete mil la primera etapa de la jornada es recopilar los consentimientos informados por parte de los padres ok que el primero con permiso de sus padres no se puede inocular a un menor que no tenga el consentimiento de los padres ya que se trata de una decisión libre eso está muy bien la vacunación a los menores de edad se hará en escuelas y colegios también serán vacunados maestros y personas administrativas ya lo saben no vayan a sacar tarjetas hechas por ahí para decir que no ya yo me vacuné no vayan con eso si porque en este mundo se hace de todo entonces sacan de aquí de una institución una persona que andaba con una enseñó déjenme la cedo déjenme la tarjeta y andaba con una tarjeta que no era de se lo llevaron lo invitaron a salir entonces la vergüenza la pasa la pasa la persona si tiene vergüenza si no si no no pasa nada señores expresión libre el 911 de la sierra dice a Coprovi revela que el metro cuadrado en construcción de vivienda aumentó un 15% en los últimos años cada día se va alejando más el sueño de tener un techo propio el presidente de la asociación dominicana de constructores y promotores de vivienda Jorge Montalvo reveló que de diciembre 2020 al mismo mes del 2021 el costo del metro cuadrado de construcción se había disparado en un 15% agregado a la inflación de más de un 8% esa es la importancia ahí me gusta a mí cuando viene la alianza pública y privada por ejemplo el estado dominicano cede los terrenos y lo privado pone la construcción porque baja mucho el costo si se hace legalmente porque dime tú tú desde cero comprar un solar ya cualquier por ejemplo 15 de las matas cualquier chin de tierra porque me entiendes cuesta un dineral una de las partes más caras del país el metro de tierra es San José de las Matas entonces el dinerito quizás que tú tengas ya tienes que invertirlo en un pequeño solar porque tampoco se puede hablar de una amplia porción de terreno entonces gracias a Dios usted tiene buen crédito instituciones financieras ¿verdad? hace un préstamo primero pero ya eso es un préstamo un préstamo para el solar después cuando pague ese préstamo para las zapatas de la casa y así sucesivamente pero el costo de la vivienda en este país sigue en aumento sigue en aumento entonces cuando se le pone solar más construcción claro más la mano de obra ya no hay casita de una casita de no no ya todo es caro lamentablemente se sigue alejando el sueño de una familia tener casa propia bueno señores son las 8 de la mañana con 37 minutos 39 dice el otro reloj entonces vamos a recordar algunas cosas algunas recomendaciones antes de continuar yo quiero recordarles es que Noni González Agua el maestro ahí en la Fernando Valerio tiene su camión tanque eh para tiene una ventaja que se nos quede en el camino no no tiene un mecánico de cabecera ese camión nació arreglado el viaje que yo se daño en el camino así es entonces Noni González ya usted sabe que tiene para llenar su cisterna los tanques los envases como usted le llega agua por tubería un día a la semana Noni permite que usted tenga agua en su cisterna todos los días de manera que agua el maestro y mismo en el taller en el taller en la Fernando Valerio voy a saludar a Fabito que se retraba bueno si si así es entonces eh también Silvia González Variedades renta de trajes para damas caballeros y niños para cualquier tipo de evento en la zona en la zona de Villa Esperanza ahí eso eso se vive eh la renovación se da permanente eh ahí están todos los porque la gente piensa que los trajes no son parte de la moda y por eso lo digo que lo cambian lo cambian lo cambian la época la época y para diferentes cosas así es un traje para una boda bajo techo no es lo mismo que un traje en un escenario al aire libre exactamente o de día o de noche exactamente donde Silvia usted lo encuentra para cualquier ocasión así es entonces Luis Bautista Costa Rica es un país pequeño Costa Rica tiene aproximadamente menos de 6 millones y no suena por ningún lado tampoco entonces eh ayer Costa Rica celebró elecciones eh presidenciales congresuales y partidos como vamos a poner el ejemplo como la república en la república dominicana pongamos la APD bueno pero la APD en aquel momento hasta hasta diputados alcanzó pero pongamos alianza país que se le hace hasta difícil decir tiene un par de de diputados fruto de unas elecciones pues en Costa Rica una definición que tenían clara era que ellos no sabían necesariamente por quién votar ahora ellos sí tenían definido en contra de quién iban a votar eso ocurrió allá entonces los partidos pequeños alcanzaron partidos que ni se mencionaban alcanzaron un escaño y entonces en un país pequeño tú sabes cuántos candidatos presidenciales participaron veinticinco candidatos presidenciales pero ninguno alcanza el cuarenta por ciento lo que es muy probable que en las próximas horas se esté anunciando que la segunda vuelta estaría celebrándose entonces el tres de abril entonces eh los ya eh en la última eh actualización tenemos con el setenta y siete punto sesenta y cuatro de las actas escrutadas José María Figueres del Partido Liberación Nacional va al frente de la contienda indiscutiblemente así va a ser con el veintisiete punto veintiocho por ciento de los votos válidos eh entonces seguido de Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático con el dieciséis y Fabricio Alvarado ligado al partido de gobierno del partido Nueva República con el quince por ciento o sea le dijeron que no al gobierno le dijeron que no Ansori no importa porque la gente piensa no no que desde el poder no 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 el asunto está cuando los pueblos entonces Costa Rica dio en el día de ayer una gran demostración eh de que las cosas no andan bien en Costa Rica y que el país debe dirigirse de otra manera mire y escuche Rafael de Mesa y amigos oyentes joder aquí nuestro control máster una de las control máster una de las informaciones que recogió el fin de semana es que me dijo una gente a mí ayer ayer en la mañana sabe como el dominicano ah así mismo me lo dijo ah pero Braulio Espinal Espinal es un infeliz según su declaración jurada es el diputado más pobre de todo lo que componen la cámara baja la cámara de diputados dice su declaración jurada que solamente tiene cuatrocientos cincuenta mil pesos eh en en activo Braulio Espinal ¿cuánto? cuatrocientos cincuenta mil pesos ay hombre eh es el diputado que menos dinero tiene no tiene para comprar un solano ¿no? cuando hay que regalarle el pasaje el vuelo diría otro amigo es el diputado más pobre bueno una información que si recorrió todo el país todos los periódicos todos los medios radio televisión eh diferentes plataformas digitales eh fueron las declaraciones de Wilson Camacho titular de la Procuraduría especializada de persecución de la corrupción administrativa el PECCA cuando expresó el pasado viernes escuche esto que el estado dominicano debe tener otras opciones de cómo hacer negocio para poder combatir la corrupción administrativa con más efectividad el estado tiene que implementar cambios en la forma de hacer negocios él dice es difícil enfrentar la corrupción con efectividad mientras el estado negocia con cualquiera con empresas sin ninguna experiencia trayectoria o condiciones para suplir lo que oferta entonces uno se pregunta y uno le pregunta si es un cuestionamiento a la ley de compras y contrataciones por la que hay mucha gente en la cárcel estos están presos injustamente porque si si fíjate bien fíjate todo el movimiento que ha habido en el país entonces quiere decir que hay un paquete de personas que están cumpliendo prisión preventiva de manera injusta dentro de lo que ha sido todo este movimiento de lo que ya de hecho se demuestra que no lo es la justicia independiente bueno quizás no injusta pero que por un lado mire Fongo ya son las 8.47 tiempo para decirle que es rey el motor para antiguo centro motor rey el chinino en la calle padre moscoso que siguen vendiendo las piezas originales las no tanto originales pero al mejor precio todas batería seguro y tiene su taller de mecánica y próximamente en su propio local colmado jorge padre moscoso esquina padre espinosa abre temprano es la parada oficial de todo el que va hacia paralimón horario corrido de lunes a domingo buen servicio a domicilio industria de madera esteves en botoncillo entrando por la pista de motocross madera criolla y americana no importa la cantidad ahí está luis esteves y su hija indira también sajoma industrial sello de calidad importas y ventana el popular rafo en la fernando valerio no deje camino real por vereda oaxaca pedregal verdungas arriba y abajo la misma calidad mejor atención al cliente y siempre apegado con los precios del ministerio de industria y comercio comedor zarcé desayuno comida y cena el sazón que está en el punto te la llevan a la puerta de tu casa industria aquí en la duarte está servicios funerarios san jose en el edificio ahora mes tejada también tiene ahora carro fúnebre ahí mismo en la duarte tempo musical y electrónica lo tiene todo mingas renta cartel lleva el vehículo a cualquier aeropuerto del país con la mejor tarifa chichi mueble el artista el creador de la madera allá en cahuanico antonio bufet bufet para todo tipo de eventos aquí cerca de la estación en la calle teopeña número 5 antonio le cambió el sazón a este pueblo mire hoy inician los preparativos de la vacunación para los estudiantes no para los niños de 5 a de 5 a 12 por ahí pero escuche esto para que usted vea después de que enero registrara cifras diarias nunca antes vistas durante los casi dos años de pandemia y cerró con 61 muertes y 135 mil contagios febrero marca una disminución en la positividad y ayer bajó la barrera de los mil pero ya se han notificado 15 fallecimientos o sea enero y febrero han aumentado la cifra con la que que siempre estaba pasmada dos mil y pico y que no llegaba a tres mil la cantidad de defunciones pero enero y febrero han dado duro y fíjese que febrero no está ni siquiera a mitad del mes entonces que pasa que cada día te dan la cifra de hoy y si tienen menos que ayer te dicen estamos disminuyendo pero por el día de ayer pero al otro día viene y se dispara el número entonces no deben estar dando informaciones así a cada momento por una diferencia tan mínima que pudiera ser como los combustibles que dejen que dejen la cifra para los viernes si eso mismo que hagan un consolidado uno lo ha comentado por aquí en los periodos de semana santa también menos que el año anterior pero tú lo lees son dos menos exacto o ha bajado feminicidio tú lo lees uno menos vamos a saludar a Chia Bisonó a Manola Salcé a Blasina Ferreira al profesor Esteve José Esteve en sintonía con nosotras comandante Che también siempre escucha el espacio así es así es era de Luis yo no sé qué podría costar más económicamente si la verja compró una propiedad un solar y la gente lo primero que piensa es bueno la voy a a delimitar la voy a deslindar y te gasta unos recursos y pone eso en orden luego viene y si no es porque se va a construir de una vez compran el famoso alambre de púa un par de postes y tráncales el otro que ya dice bueno voy a hacer una inversión porque como voy a construir tarde o temprano déjame ponerle una verja tal y como va y eso me va a servir para el futuro nosotros recordamos cuando se construyó la escuela Trinamoya de Vázquez ahí aquí esta escuela que con el mismo nombre se construyó ahí pero la original escuela Trinamoya de Vázquez estaba en la escuela Mercedes Batista Mercedes Batista posterior ahí comenzó luego sí donde es que claro ahí es entonces pues lo primero que se trabajó fue la verja hicieron 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 lo correcto en aquella ocasión claro lo primero que hicieron fue la verja y esa verja se conservó hasta que prácticamente está derrumbada porque cada vez que tú quieres meter un vehículo pesado a una propiedad hay rompedera hay rompedera usted quiere meter un vehículo pesado que tiene que llevar agua o que tiene que llevar materiales y desprenden pues hay una gran parte de la verja de la Trinamoya de Vázquez que da mala impresión para una para la escuela principal la catedral de la zona urbana a nivel de educación destartalado que no que representa lejos de representar seguridad para los estudiantes tanto para para la parte interna como para la parte externa porque imagínate tú una comunicación prácticamente abierta aunque usted tenga vigilante y tenga lo que sea entonces ojalá 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 le puedan poner atención esa parte y esas divisiones con la paralizada estancia infantil paralizada obra paralizada una obra importante en aquel momento se importantizó bueno pero ellos han entendido que no están trabajando en esa obra pero esa división que hicieron ahí también eso le ha quitado como como a la Trinamoya ya se ve todo como si fuera común una división hasta con signos y cuestiones o sea eso afea eso es poco estético ojalá repetimos le puedan poner atención a la escuela la Trinamoya de Vázquez mire llegamos a la parte final de expresión libre vamos a saludar ya la parte final a Rosario Durán buenos días el amigo Jorge Guillermo está saludando a Rafael muy bien muy bien buenos días Jorge llegamos a la parte final mañana martes con Dios con Dios por delante estaremos nuevamente con usted adelante Joel Jorge si tú quieres noticia información y mucho más si tú quieres noticia información y mucho más ponte pronto a expresión libre por Sierra FM expresión libre con Rafael de Mesa expresión libre por Sierra FM expresión libre Transmigiendo desde San José de las Matas 91.9